Prometí no volverme a enamorar En las cosas del amor todo me ha salido mal Sin pensar la promesa no cumplí Al momento en que te vi no me pude controlar Y nuevamente me llenaste de ilusión Te doy las gracias porque fui correspondido Y nuevamente revivió mi corazón Pues me puedo imaginar toda una vida contigo Tú has llegado como un ángel a curar a mi corazón herido Eres tú la luz a mi oscuridad Mi paz, mi tranquilidad, mi razón para seguir Soy feliz no más de pensar en ti Y hoy te tengo que decir que eres todo para mí Y nuevamente me llenaste de ilusión Te doy las gracias porque fui correspondido Y nuevamente revivió mi corazón Pues me puedo imaginar toda una vida contigo Tú has llegado como un ángel a curar a mi corazón herido